Bien, señores, miren, esto es Sosúa, el toque de queda, cinco de la tarde, indiscutiblemente hay personas que no se acogen todavía o que pura y simplemente salen de horario de trabajo, de lo que clasifican, está claramente especificado que no se puede salir porque el presidente extendió esto, ¿verdad? Pero algunas instituciones están autorizadas, pero bien, vamos a hacer un recorrido por la parte del batey a propósito de que hay personas que están difundiendo, que las calles están llenas de mujeres y llenas de cosas, de publicaciones hechas hace apenas unos minutos y vamos a confirmar esto, por ejemplo, estamos ya en la calle Pedro Crisante y vamos a observar que a lo largo de la parte izquierda, la parte que va a ser playero pequeño, allá no hay un arma. Entonces, continuamos hacia la otra parte de la Pedro Crisante y podemos observar que esto está desierto, que aquí no hay personas en la calle. Entonces, esa política de desinformación, de personas querer dañar al municipio de Sosúa como destino turístico, como ciudad, es algo que necesariamente hay que pararlo, por Dios. Aquí no hay personas en la calle en ninguna parte, miren, hay una persona o hay una persona con problemas mentales que ya esto cae dentro de otra categoría, observamos hacia la otra parte. Aquí no hay nadie, Sosúa está desierto, tal y como lo afirmábamos nosotros, Sosúa está obedeciendo 100% el mandato de las autoridades, alguna persona, está enfrente de su casa, otras cosas, algunos con problemas mentales, otros que son seguridad, que tienen necesariamente que trabajar. Pero estamos haciendo este pequeño recorrido para que ustedes vean, son específicamente, miren, las 6, 6 minutos de la tarde, cuando ya el programa ya está saliendo al aire y nosotros estaremos en unos instantes ahí, para que ustedes observen cuál es el nivel de credibilidad de alguna persona que quieren dañar. Aquí no hay nadie en la calle, por Dios, tal y como nosotros los observamos. Estos son los espacios de las sucursales bancarias, miren, a lo largo de la calle no hay nadie. Y aquí Sosúa se está obedeciendo el mandato del presidente de la república 100%. Pero hay personas que quieren dañarnos, que quieren decir que las cosas son de otra manera. Y eso no es posible. Así no se puede avanzar en una sociedad donde nosotros tenemos un grupo de perverso que toman estos celulares y estas cosas solamente para dañar. Y parece ser que se alimentan y se sienten bien de una conducta mentirosa y sucia. Sosúa, tal y como lo hemos afirmado en una publicación que hicimos el día de hoy, está completamente en obediencia al mandato de las autoridades. Queríamos hacer del conocimiento de ustedes esto y pedirle a mi ciudad que siga obediente a esto. Miren, las autoridades hemos dicho que están en las calles, que están cumpliendo y a lo lejos se pueden ver cómo hay unidades en la calle cumpliendo con sus obligaciones, cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, ya voy a subir a los estudios. Quise hacer este recorrido para desmentir algunas publicaciones que se han venido realizando. Allá a lo lejos se ve la Policía Nacional haciendo su trabajo y haciendo pues lo que ha de hacerse. Quien no está cumpliendo deberá responder por ello. Eso es lo que está pasando en este momento. Tal y como nosotros hemos afirmado, la Policía está haciendo su trabajo. En el municipio de Sosúa y el pueblo está obedeciendo. Señores, eso nomás se ve en Dominicana, señores. Por no pagar un acarreo, una guagua, miren cómo van a ser los individuos. Con un tinaco. Señores, a lo mejor es para que no les entre el coronavirus. Uy, clásico, papá. Mira cómo van ellos ahí. De maravilla. Clásico, papá. Uy. Esa es la masa que no ven acá. Nos saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional. Nos invitamos a que trabajemos unidos y en orden para curar la vida de todos Recuerde, quedarse en su casa en aislamiento social permite contener la propagación del virus Si cada uno se cuida, ayuda a cuidar a los demás Cumpla con las medidas de prevención que nuestro gobierno dictó para proteger la salud y la vida de los dominicanos y dominicanas Nosotros estaremos trabajando por ustedes y con ustedes Trabajemos unidos y en orden para cuidar la vida de todos Policía Nacional Aquí estamos accesando a la parte interna de la ciudad Batey Sosúa, calle Pedro Crisante Estamos accesando a ella Hay personas en las calles Pero los negocios Continúan cerrados Y bueno Esa realidad la estamos viviendo ahora acá Sin embargo hoy podemos decir que hay mayor actividad que el día de ayer Aquí en Sosúa Mayor actividad sin duda que el día de ayer Por lo menos más personas en las calles Sin duda que habrá la necesidad De que en su momento El gobierno va a tener que utilizar los cuerpos de orden para obligar a las personas a obedecer A obedecer para salvarse Aunque Oficialmente las autoridades Mantienen silencio con relación a los casos De coronavirus que puedan haber en la provincia de Puerto Plata Sin embargo hay información De que si hay casos confirmados que han salido de la región Y que otras personas están en observación Pero nosotros no tenemos La forma de darle una información concreta a ustedes Porque las autoridades de manera oficial No dan ningún tipo de información Y es contradictorio Que el director de salud De salud del doctor Uadí Musa De la provincia de Puerto Plata Quiera mantener oculto La realidad Oculta la realidad De si tenemos casos confirmados o no Cuando el propio Ministro de Salud Pública Acaba de colocar a Puerto Plata Como una de las principales provincias De donde han salido Casos sospechosos Es decir Entre las regiones El ministro mencionó Una cuatro o cinco regiones Y dentro de ella colocó a Puerto Plata De manera que es contradictorio Que se quiera decir Que nosotros aquí estamos exentos de esto todavía Las autoridades no hacen bien Al mentirle a la población Porque esta es una realidad Que no nos va a permitir a nosotros Con mentiras Renacer Ni superarla Lo correcto es Que si mi vecino Dio positivo al coronavirus Yo tenga la oportunidad De saberlo Para adoptar mayores medidas De precaución Para que mi familia no se infelte Pero si las autoridades de salud Se llevan a una persona Que tienen información Que pueda tener La enfermedad Y lo que hacen Es que se la llevan Y le niegan a la comunidad Que esa persona Pueda estar infectado de esto Entonces la comunidad Tiene mayor propensión A adquirir el virus Y propagarlo De manera que Hay muchas situaciones Aquí Debemos decirle también Que el hotel Mayetti De Bávaro Ha estado enfrentando Situaciones muy tensas Incluso de manifestaciones violentas Entre las autoridades Producto de que Contrario a lo que el propio Presidente de la República Ordenó La mayoría de hoteles Están mandando a sus casas A los empleados Por tres meses Sin disfrute de salario Lo que No solamente es ilegal Sino también injusto Y eso también está pasando En Sosúa Nosotros lo denunciamos Esto hace unos días Y aquí está pasando Al menos en Dos o tres hoteles De la zona De los más importantes Que están cometiendo Esta barbaridad De que se van a sostener Estos obreros Estos empleados Que trabajan En estas instalaciones Hoteleras Y que le han servido De sostén A ellas Es una situación Muy triste Que el gobierno Tiene que revisar esto O asumir El gobierno El sostenimiento Económico De esas familias Que van a sus casas Aquí hay otras Situaciones también Las personas De escasos recursos Que van a sus hogares Sin empleo Por un mes Dos meses Tres meses Como pagan La energía eléctrica Como pagan El agua Si no pueden pagar La energía eléctrica En medio de una crisis Nacional El gobierno Va a permitir Que le suspendan La energía eléctrica Y que de esta manera Tengan la posibilidad De no tener Informaciones De no recibir Informaciones Del gobierno Porque no puedan Encender un televisor Bueno Todas estas cosas El gobierno Tiene que revisar Además de la alimentación El servicio De energía eléctrica Agua potable Y comunicación Tiene necesariamente Que está al servicio De la población De todos los niveles De la población Porque de lo contrario No podríamos Recibir Las informaciones De Que emanan De los órganos competentes Para prevenir Esta enfermedad Y esta crisis Que tenemos Otra situación Que nosotros Hemos tenido Bien pendiente Es que Por ejemplo Se han Establecido Protocolos Para Para que Las personas Asistan A las entidades Bancarias Por ejemplo Por el banco De reserva Que es el principal Banco del país Es el que viola Todo esto Por ejemplo Miren la cantidad De gente Que van a cajeros Que están Dentro del banco Incluso En ocasiones Se han visto 20 personas En una fila Que ellos colocan Afuera Para meterlos gradualmente Ajá Y es así la cosa No Lo correcto es Lo correcto es Que Que estas personas No estén en fila No estén juntas Eso es lo que dice La ley Eso es lo que dice Lo que dice El protocolo Pero todo esto Se está aquí Manejando Como si Ni siquiera Las instituciones Del gobierno Hayan comprendido Que es Lo que ocurre Y frente a que estamos Cuando se habla De coronavirus Muy triste Esta parte Lamentablemente Esa es la realidad Banco de reserva En Puerto Plata Ustedes saben Que se difundió Un video Muy Muy Lamentable En el orden De esto Bueno amigos Manténganse con nosotros Detrás del rumor Está vigilante Y sirviendo De ojos Y oídos De todos ustedes Los que no pueden Estar aquí Con nosotros Cuídense donde estén Y recuerden La mejor forma De protegerse Del coronavirus Es estando En sus hogares Fabio García De detrás del rumor ¡Gracias!